Se nos ha ido una persona muy ilustre de nuestra ciudad, muy querida, como se está pudiendo comprobar, una persona muy responsable y desde luego un referente cultural, una persona que ha tenido también una dedicación a la cultura y a las tradiciones de nuestra ciudad como pocas. Ha sido una persona que nos ha enseñado mucho a muchos de nosotros y desde luego el homenaje rendido que le estamos haciendo. Pues ese día ayer fue muy emotivo, yo de reconocerlos que me emocioné recordándole ayer cuando llegaba la patrona a la Plaza María Agustina. Deciros que vamos a continuar hoy durante todo este día mostrándoles nuestro homenaje y duelo y de aquí hasta las 4 de la tarde estará la capilla abierta para que todos los ciudadanos y toda la gente que quiera darle ese último adiós que pueda añadárselo.